Vaya susto se ha dado más de uno esta mañana cuando se ha dado a conocer la noticia de la que vamos a hablar en este vídeo que te voy a intentar explicar para que la puedas entender, ya que ha habido mucha confusión y algunos no entendían escribiéndome por redes sociales que oye, ¿por qué entonces Aprilia está haciendo todo esto si no va a poder fichar a Dovicioso? En este vídeo te lo voy a contar, pero antes por supuesto quiero recordarte una cosa y es que muchos me pedíais que subiera los vídeos de enduro, etc. Bueno, pues mi estreno oficial lo tenéis ya en el canal de Motoblog que te dejo tanto en la descripción de este vídeo como por aquí arriba para que vayas a ver ese vídeo. Allí vamos a volver a dar mucha caña Ya estamos activando el canal desde hace bastante tiempo y poco a poco vamos a seguir subiendo tanto las carreras de Wheel of Supermoto como los vídeos de enduro, como del quad y de la SMC Así que además esta temporada se viene una sorpresa muy especial en la que estamos trabajando No puedo decir nada más Especialmente gracias también a la ayuda de mis amigos de Transferencia24 que ya sabéis que son la gestoría online más importante de España que tienes un 10% de descuento en cualquier tipo de acción que necesites con respecto a los vehículos Cambio de titularidad, es decir, si te compras un coche, si lo vendes también es importante todas las gestiones que puedes hacer para tu seguridad o por ejemplo una averiguación de embargos o lo que sea de un vehículo que te interesa todo hecho online desde tu casa y te llega hasta tu casa y además, lo más importante, con un 10% de descuento con el código IRONFRAN10 con el link que te dejo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo Así que ya sabes que si tienes algo que hacer de coches, motos, bicis, tractores y motos que no voy a decir nada pero se viene una moto nueva al canal Lo he dicho sin querer, ha sido sin querer totalmente Pues ya sabes, nuestros amigos de Transferencia24 con el código IRONFRAN10 son los putos amos y punto Sea como sea, lo dicho Tienes el vídeo de Enduro también en el canal de Motoblog No lo dejes pasar porque creo que fue un inicio muy atropellado y se vienen muchos como a ese Una vez dicho esto, ahora sí Vamos a intentar explicar qué es lo que ha pasado con el tema de Tobicioso y Aprilia La cosa es que hoy se ha dado a conocer un contrato secreto que nadie más conocía Y es que cuando el año pasado firmaron un contrato Fabio Dillán Antonio con Fausto Gresini Lamentablemente ya ha fallecido, ya sabéis, hace poquito tiempo por temas del COVID Pues el contrato que firmaron era por dos años Lo que nadie sabía y era un secreto que se ha desvelado ahora Más ahora sabiendo que Fausto ya no está Es que el segundo año del contrato, en 2022, el año que viene Era sí o sí, condición sine qua non Es decir, iba a pasar, pasara lo que pasara Que estaría en el equipo de MotoGP de Fausto Gresini Lo cual, evidentemente, como ya sabéis, el equipo de Fausto Gresini Es el equipo en el que Aprilia oficial se aloja Pero no es el equipo de Aprilia Es decir, Aprilia oficialmente no está en MotoGP Tiene la representación en el equipo de Fausto Gresini Es un acuerdo un poco extraño del que ya hablamos en otras ocasiones Que, como digo, pues se beneficiaban las dos partes Porque era la única forma que una fábrica tenía de volver a entrar en MotoGP Hasta que llegaran los nuevos contratos de 2022 O cuando se acabaran, mejor dicho, en 2021 Es decir, este mismo año Así que, una vez dicho esto, ya podemos entender que no tiene por qué el año que viene, en 2022 Precisamente, seguir ligado el equipo de Aprilia al equipo de Fausto Gresini Y ahí viene la gran diferencia de lo que estábamos contando Como ya sabéis, Fausto Gresini, poco antes de morir, lamentablemente, o de enfermar Decidió romper su contrato con Aprilia de una forma amistosa Y pretendía negociar especialmente con Suzuki También cabía todavía la posibilidad de convertirse en equipo satélite de Aprilia Pero estaba buscando unas miras un poco más largas y a largo plazo Con mejores posibilidades Evidentemente, Suzuki es una moto muy tentadora Porque es una fábrica que viene de ser campeona del mundo Tiene unas motos muy especiales Y evidentemente, para un equipo satélite Tener unas motos que vienen de ser campeonas del mundo Suena muy interesante Porque tú lo que quieres es que tu equipo esté adelante, evidentemente También estaba negociando con Ducati Y todavía no se sabía qué moto iba a llevar Pero, lo que estaba claro Es que ya no iba a ser el equipo Donde se alojara oficialmente el equipo oficial de Aprilia Nuestros amigos de Transparencia 94 se ponen nerviosos Y esto es peligroso Sea como sea, lo que hay que entender Es que el puesto al que va a optar Andrea Dovicioso De cara al año que viene Pues ya veremos lo que pasa en este Que ya sabemos que Lorenzo Sabadori no está haciendo un gran papel Y que cabría la posibilidad De que, evidentemente Se le bajara de la moto a mitad de temporada Y más visto lo visto Como hablábamos en el otro vídeo De toda la experiencia Y todo lo que ha hecho normalmente Aprilia Que es largar a los pilotos Aunque fueran rookies Sin darles casi una oportunidad Por muy rookie que sea Sabadori Entonces, deberían de echarle Porque este es el que peor resultado se está cosechando Si no has visto ese vídeo Te lo dejo por aquí arriba también Para que vayas y le eches un vistacillo ¿Esto qué significa entonces? Bueno, pues que el año que viene Tenga las motos que tenga El equipo Gresini Aunque lamentablemente ya no esté Fausto Gresini El contrato con Fabio Dillán Antonio Sigue en vigor Esto significa ya que el equipo Sí o sí Tiene un piloto elegido Y solo podrá elegir ese segundo piloto ¿Qué pasará con Alex Espargaró? ¿Qué pasa entonces con Andrea Dovicioso? Bueno, como estábamos diciendo Incluso aunque el equipo Gresini Renueve con motos Aprilia Es decir, se convierta en equipo no oficial Por tanto, satélite de Aprilia Se convertirá otra vez En un equipo 100% independiente Que dependerá solo de sí mismo No un equipo en el cual Te alojan una fábrica Pero la fábrica es la que toma todas las decisiones Los pilotos que ahora mismo están en el equipo O los que estarán Que serían en este caso, por ejemplo Hipotéticamente, Alex Espargaró Y Andrea Dovicioso Se irán a ese equipo oficial de Aprilia Es por eso que la plaza que va a ocupar Fabio Dillán Antonio No es en ese equipo oficial de Aprilia Y por tanto, no es en el sitio En el que aspira a llegar Andrea Dovicioso de cara al año que viene Así que, todo el mundo tranquilo Charmander, que aunque se ha sabido ahora Este contrato secreto Como estábamos diciendo No implica que no pueda venir O que se complique ahora La vuelta de Andrea Dovicioso a Aprilia Porque muchos, claro, de repente Resulta que el contrato de Fabio Dillán Antonio Era un secreto, que estaba firmado Pero nadie más lo sabía Solamente Fausto Gresini El manager de Fabio Dillán Antonio Y Fabio Dillán Antonio Y claro, justo ahora Se nos va Fausto Gresini Y era como un secreto Que se ha llevado a la tumba, ¿no? Así que cuando han sacado los papeles Y han dicho No, no, mira En 2022 yo estoy aquí en MotoGP Todo el mundo ha dicho O tía Pues mira que bien Y entonces entiendo que muchas personas Hayan llegado a una conclusión equivocada Y hayan entendido que entonces Dovicioso ya no tiene sitio Pero como estábamos diciendo Los equipos se dividen El equipo oficial Aprilia Será el que cuente con Aless Y posiblemente con Andrea Dovicioso Y a pesar de que el equipo de Gresini Todavía podría elegir ser equipo satélite de Aprilia Es decir, llevar a Aprilia No ocuparán nadie su puesto Es decir, que Dovicioso no aspira a ir al equipo Gresini Es decir, su aspiración es al equipo oficial Y Gresini, como ya digo Coja Aprilia o no Tiene a Fabio Díaz Antonio Y un segundo piloto Que deberá elegir durante este año Espero haber resuelto con esto Tus dudas sobre todo este tema Ya sabes que te dejo por aquí El vídeo de la Enduro Y ese inicio atropellado Y una forma en la que no te recomiendo Que estrenes una moto Pero que por lo menos lo veas Y te eches unas buenas risotillas Y recuerda suscribirte a ese canal Porque pronto se viene la acción Y una sorpresa Con una motito nueva Que no quiero decir nada Que va a ser un boom importante Para mí por lo menos Así que no te lo pierdas Suscríbete a ese canal Y si quieres seguir viendo noticias como esta Ya sabes que puedes suscribirte Con este automágico que tienes aquí Activa la campanita Para que te den todas las notificaciones Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña